Pues en esta ocasión vamos a dar inicio al curso de ABC de las pensiones de DIMS, en un comparativo entre la ley 73 y la ley 97. Déjeme decirle que nosotros cuando pagamos el seguro social, los días 17 de cada mes, ya sea mensual o bimestral, pagamos 5 seguros. Y cada seguro tiene una función en particular. Dentro de esos seguros, hay seguros que están especializados en pensiones. Hay otros seguros que es una de las consecuencias otorgar una pensión. Hay otros seguros que no van a otorgar pensiones. Entonces, lo que yo le digo es, cuando nosotros pagamos el seguro social, ¿qué estamos pagando? Si usted me recuerda que estamos pagando, ¿qué seguros estamos pagando? Invalidez y vida. ¿Qué otro seguro estamos pagando? Enfermedades y maternidad. Enfermedades y maternidad. ¿Un seguro más? Riesgos de trabajo. Guardería. ¿Correcto? Riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales. Y finalmente pagamos un quinto seguro, ¿qué es? Sesantía y vejez. Retiro, sesantía y vejez. Entonces, de estos cinco seguros, cada uno va a tener una función en particular. Un día me habla una persona y me dice, Oiga, licenciada, fíjese que mi hermano tenía cinco días de haber, perdón, sí, una semana de haber entrado a su trabajo. Y el domingo, jugando con sus amigos, lo avienta en la avenida central. Y entonces ahí en la avenida central pasa un trailer y le atropella las pernas. Está internado en la raza, pero no nos quieren pagar las incapacidades. La pregunta que él me está haciendo tiene que ver con qué seguro de estos que acabamos de ver. Puede ser invalidez, puede ser riesgo de trabajo, no, porque estaba el domingo con sus amigos, no. Puede ser seguro de guarderías y prestaciones sociales, no. Enfermedades y maternidad, sí puede ser enfermedades y maternidad. Y definitivamente no hay retiros de sangenidad avanzada y vejez, ¿ok? Y entonces, si yo sé que la diferencia entre el seguro de invalidez y vida y el seguro de enfermedades y maternidad es que el de invalidez y vida otorga pensiones, y ellos no me están preguntando nada relacionado con una pensión, entonces el seguro donde voy a encontrar la respuesta a su pregunta es el de enfermedades y maternidad. Y enfermedades y maternidad lo voy a dividir, porque su pregunta no tiene que ver con maternidad, solamente con enfermedades. Y concretamente, el seguro de enfermedades otorga prestaciones en expresión y prestaciones en dinero. Y él, la pregunta que me está haciendo es, ¿a mi hermano no le están qué? Que él no paga una incapacidad. Pagando una incapacidad. Su pregunta va relacionada con prestaciones en dinero. Y entonces, yo me ubico en la ley, en esa parte en particular, y veo que para que el seguro social pague una incapacidad por enfermedad general, necesita que haya una cotización previa de cuatro semanas inmediatamente anteriores al inicio de la incapacidad. Y entonces, si él solamente tenía una semana cotizando, no tiene derecho. No hay razón para presentar ningún tipo de litigio, ningún tipo de recurso, nada, jurídicamente no tenemos la razón. Por eso este curso de pensiones es un curso muy interesante, porque solamente vamos a votar lo que tiene que ver con pensiones de riesgos de trabajo, invalidez y vida, y retiro, o sea, se mantiene a la avanzada y vejez, que son las pensiones puertas. Entonces, bueno, algún día tendremos este curso de pensiones en línea. Hoy lo tenemos de manera presencial. Si quiere hacerme el favor de seguir en su material, vamos a entrar a detalle. Bien, obviamente hablar de cada uno de los seguros, pues no nos alcanzaría este tiempo, por eso nos vamos a abocar propiamente a lo que tiene que ver solamente con los seguros que otorgan pensiones. Además del tratamiento que le vamos a dar para efectos laborales en un caso de pensión por riesgo de trabajo o en un caso de pensión por invalidez y vida. O sea, ¿qué consecuencia tiene que haber en materia laboral para presentar, por ejemplo, una baja para efectos de seguro social? Entonces, esto vamos a ir platicando.